¿Qué tal? Estamos en un concesionario Seat porque me han dicho que me van a dejar el nuevo Seat Ateca. ¿Lo conocéis? ¿Todavía no lo habéis visto? Seguidme, que vais a flipar. Creo que es ese. Es que está tapadito. Se ve grande, ¿no? Es alto. Envergadura. Coche grande. Yo creo que el tamaño en los coches es importante. ¿Lo descubrimos o qué? Lo desnudamos y le quitamos la ropa. Esto me encanta. Toma ya. ¿Qué me dices? ¿Espectacular o no? Precioso. Míralo, qué bonito. Mira, mira. Mira qué faros de full LED. O sea, ¿tú te acuerdas de aquella cajita que llevábamos con bombillas de recambio? Por si se fundía alguna para cambiarla. Olvídate de eso. Esto no hace falta. Estos son unos faros increíbles. Hasta los mosquitos se apartan. Me encanta. Me encanta el frontal. Pero vamos a ver la parte trasera. Vamos a verle el culo como lo tiene. Ateca. Culo precioso. Con sus faros integrados en el portón. Con un portón. Un portón que es mágico. Porque tú a lo mejor llegas con las manos ocupadas, llevas la compra o con las manos en los bolsillos. Y soy más de llevar las manos en los bolsillos. Entonces dices, ¿cómo puedo abrir el maletero? Sencillo. Con el pie. Sí, sí, con el pie. Enfócame el pie. Mira, observa qué técnica más depurada. Es Tony Messi. Habéis flipado, ¿eh? Es que es acojonante. Me digáis que no. Y dices, ¿y ahora cómo lo cierro? Pues igual. Así somos. Somos muy chulos. Es que no. Es que estas pijadas me flipan. Está claro que por fuera el coche es precioso. Pero para la gente como nosotros nos gusta... Damos mucha importancia a lo que es la belleza interior, ¿no? Y quiero saber cómo de bello es por dentro el Seat Ateca. El Seat Ateca simplemente con llevar la llave en el bolsillo te reconoce y se abre. Es así. Pero no solo eso. Pasa, pasa adentro. Para arrancarlo igual. Pues tiene un botón aquí que pone Start Engine Stop. Que es arranca, que tú lo aprietas y se arranca. Como por arte de magia. Alucina. Y tiene mil cosas. Tiene esta pantalla espectacular de 8 pulgadas donde puedes verlo todo increíblemente. La navegación, los ajustes. Y hablando de ajustes, el coche tiene una luz ambiental que puedes cambiarla de color. Sí, puedes cambiar el color de la luz ambiental. Depende cómo estés, tu estado de ánimo, por ejemplo. Que dices, hoy estoy hot, hoy estoy on fire. Pues dices, pues vamos a cambiar las luces. ¿De qué color pondrías tú las luces si estás on fire? Claramente de color rojo. Que dices, hoy me siento un poquito más así, estoy más blue, azul. Hoy estoy puro, virginal, de color blanco. Alucina. Más cosas. El móvil, que siempre vamos sufriendo con la carga del móvil. Que se me acaba la batería, que no he traído el cable, que dónde lo cargo. Olvídate de todo eso. Tú simplemente coges el móvil, lo dejas aquí, esperas un segundo. Y cargando el móvil en el portaobjetos. También tiene cámara. Bueno, más que cámara, tiene cámaras. Porque tiene la cámara trasera. ¿De acuerdo? Cámara trasera para controlar las columnas de los parkings. El coche, que no lo rayemos. Pero también tiene cámara delantera. ¿Ves? Por ejemplo. Fíjate en la cámara delantera. Ya verás. ¿Se me ve o qué? ¿Me habéis visto? Y no solo eso. Tiene 360 grados. O sea, ves alrededor del coche todo lo que está pasando. Y este sistema es increíble porque si el coche estás en una caravana. ¿Cómo tocan las narizas las caravanas? Que estás todo el rato frenando, arrancando, frenando, arrancando. Con este sistema te olvidas. Porque el coche detecta los objetos y arranca y se para solo. No me digáis que esto no es ciencia ficción. No me digáis que es un coche, es un coche del futuro. Acercaros a vuestro concesionario, sean más cercanos y preguntar por el Seat Ateca. Probarlo, disfrutarlo, toquetearlo, descubrirlo y demostrarle al del concesionario todo lo que habéis aprendido hoy sobre este cochazo. A mí me encanta. Es más, me lo llevo puesto. Hasta luego. Cierra la puerta, por favor, que me voy.